Las avenidas Cada tropezón me dejó enseñanza Cuando brilla el sol no a todos agrada Acá en la estación mi casa es su casa Para los tratos soy de una sola palabra En mi corazón siempre llevo a mi hijo Y allá con mi Dios tengo ese angelito Aunque mi dolor a poco les digo Es que soy de muy pocos amigos Sereno me ven, no soy de relajos Aunque ya con qué humilde es mi trato Me quito la sed con un muy buen trago Que a un amigo fiel jamás dejo abajo Si la mano doy, la doy y con ganas No cubro el favor, no tengo esas mañas De los Félix hoy lo dicen que acta Y quien me parió la llevo en el alba Soy de la estación y estoy pa' servirles Un WhatsApp llegó con alia de fin Adiós se activó y pues hay que servirles Fue todo por hoy, voy a hacer un business Salve pues de las corridas, corridas que ya están grabadas